Muy bien, arrancamos, ahora sí, ya somos grandes. Lo decíamos, la Argentina está absolutamente conmovida con lo que ha pasado luego de la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artés. Hoy hubo muchas novedades, hubo muchas novedades a la tarde. Habló finalmente Juan D'Artés, culpó a la chica, culpó a Telma de lo que había pasado, la responsabilizó, salió rápidamente otro actor que trabajaba en aquella novela en Patito Feo, Juan Guilera, a desmentir a Juan D'Artés, así que hay mucha información. La noticia espeluznante que acaban de dar Nico y Luciana también de la denuncia de un abuso ni más ni menos que en el Senado de la Nación. Está el tema vudú también, porque ha quedado libre vudú la justicia idiota de la Argentina que libera y sigue liberando a los poderosos muchos temas, todos serios, todos importantes, todos profundos para hablar esta noche con Jorge Fernández Díaz, nuestro gran invitado, periodista, escritor, articulista, ensayista y realmente un hombre que piensa a conciencia de los problemas de la Argentina y además durante muchísimos años de su vida se dedicó a investigar, a pensar y a escribir sobre los vínculos personales, sobre los vínculos entre hombres y mujeres, así que queremos escuchar su opinión. Pero por supuesto, mucha información política también, no la tenemos a Marcela que se ha tomado de vacaciones, pero está firme acá Santiago Fioriti con sus secretos. Y el primero tiene que ver con Lilita, ¿cuándo no? ¿Cómo te va Diego? La semana pasada contamos el enfrentamiento entre Macri y Lilita Carrió, su aliada más temida. Hoy te vamos a contar qué evalúa Lilita Carrió de su futuro. Va a tramitar la jubilación. ¿Se retira la política? Te lo voy a develar hoy. Muy bien. Lo que te voy a contar sí o sí es que está tramitando en forma urgente la jubilación, se lo pidió a Fernanda Reyes, una dirigente de su íntima confianza, y te voy a decir si termina o no su mandato antes de 2021. Tremenda la información que trae Santiago y además el otro secreto para esta noche tiene que ver con las causas en la justicia de la familia Macri, la incómoda relación entre Franco Macri y sus hijos. Uno es el presidente de la nación. Así comienza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes es presentado por Mercedes-Benz. Con teneslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, señores, comenzamos este programa. Jorge, gracias por venir. Buenas noches. Es un lujo estar acá, no te escuché bien, por ahí podemos subir un poquito el micrófono de Jorge. Lo decía recién en el comienzo, cambió la Argentina. Luego de la denuncia de Telma Fardín, estamos ante un nuevo paradigma. Hoy habló Calu Rivero a la salida de tribunales y dijo algo parecido. Dijo, por primera vez como mujer siento que tengo lugar, me siento poderosa, me siento escuchada. ¿Qué está pasando? Argentina es algo que venía pasando en todo Occidente, en las democracias occidentales. Hay una revolución de la mujer de manera impresionante, por lo menos desde hace 20 o 30 años. La mujer pasando por arriba, por encima, a los hombres con mucha más emocionalidad, con mucha más tenacidad. La mujer siempre ha sido una sobreviviente y lo está demostrando, ocupando cargos cada vez más importantes. Y me parece que lo que estamos viendo también tiene que ver con la tecnología. Antes era difícil el encuentro entre varios. La tecnología hoy permite que los indignados de Francia se reúnan rápidamente y quemen París. Estamos ante un nuevo mundo donde me parece que los neoregionalismos, los nacionalismos, son hijos de la revolución tecnológica. Y me parece a mí que las denuncias de las mujeres, también porque muchas de estas cosas ocurren en las redes sociales, que es un punto de encuentro, un nuevo agora donde debatir todo esto. Un nuevo agora, un nuevo espacio público para debatir los temas que le preocupan a la sociedad. Y para organizarse de manera muy rápida y muy contundente, para encontrar solidaridad en causas. Me parece que es un paso extraordinario el que dieron las actrices. Me parece que esto es necesario. El tema de los abusos es mucho más grande que el abuso sexual. Creo que ahora va a haber una cadena enorme. Bueno, nosotros estamos poniendo, me hace el pie perfecto Jorge, D'Artes la punta del iceberg. Porque claramente el caso D'Artes es tremendamente conmocionante, porque se trata de dos personas conocidas, porque se trata de un entorno además de mucha gente famosa y muy querida por la sociedad. Me refiero a las actrices que han denunciado, a la chica que ha denunciado también lo que le ha ocurrido. Se trata de personajes famosos y eso naturalmente resuena y explota. Pero lo que viene a demostrar es una trama de muchos años que lleva muchísimo tiempo y que está en todos lados. El abuso como dominación de poder está en todos lados, permanentemente lo vemos. Y es centralmente culpa del hombre, porque el hombre mayormente es el que ha ejercido el poder. Ha ejercido el poder de esta manera, de manera cruel y muchas veces impune, muchas veces impune contra la mujer. La mujer ahora no se calla, se organiza, denuncia, pasa a la ofensiva, que eso es lo que tiene acojonados, como dirían los españoles, a los hombres. Porque pasa a la ofensiva. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos. Primero dar la bienvenida a esto, porque me parece que es justicia pura. Y después ser muy cuidadosos los medios de comunicación. Es un nuevo paradigma, como vos decís, es una novedad. Y los medios de comunicación, enseguecidos por el rating, por la audiencia, por lo que sea, tienen que ser muy cuidadosos. Porque se trata de delitos privadísimos. Se trata de... y me parece que una cosa es una denuncia judicializada, otra cosa es una denuncia mediática, otra cosa es un linchamiento mediático, y otra cosa es una caza de brujas o una utilización de una causa extraordinaria, noble como esta, o para ser política o para vengarse de alguien. Entonces, los medios de comunicación tenemos que ser responsables... ¿Y hoy crees que están a la altura, Jorge, los medios? Yo creo que los medios de comunicación no están a la altura todavía, porque es algo nuevo, y porque han demostrado que con otros casos han hecho cualquier cosa por el rating. Cualquier cosa por el rating. Entonces, me parece que los periodistas tienen que tener cuidado, ser muy cuidadosos con esto, y ser estudiosos en general. Es decir, yo vengo abogando porque los periodistas abandonen nada más mirar el puro presente, que tengan una mirada un poco más amplia, que el periodismo no sea un gran océano de 10 centímetros de profundidad, que se estudie, que se vea más allá de la foto. Bueno, es que cuando... perdóname, Jorge, pero parís picando porque me encanta lo que estás diciendo. Cuando uno analiza el fenómeno del Me Too en los Estados Unidos, lo hizo extraordinariamente bien Adriana Amado el martes en el programa de Mi Viejo. No es porque sea el programa de Mi Viejo, realmente fue maravilloso lo que contó. Ella analizó el rol del periodismo en los Estados Unidos, y allí el periodismo tuvo un rol casi protagónico. Pero no digo protagónico porque figuró más, sino porque tuvo un rol de investigación y de apoyo luego en las denuncias muy impresionante. Ella contó, por ejemplo, que el primer caso que denuncia The New York Times tenía 13 testimonios de respaldo, y eso hace que el periodismo sea más robusto. Y estamos justamente necesitando esto, sobre todo en una época donde todos estamos aprendiendo a manejarnos con estas nuevas cosas. Esto forma parte de la nueva Agenda de Derechos Humanos del siglo XXI. ¿En el mundo? En el mundo, por lo menos en Occidente. En Occidente. El tema de la igualdad, el tema de género, forma parte de la Agenda de Derechos Humanos. Aquí estaba muy atrasada, la Agenda de Derechos Humanos estaba muy atada al pasado. Estamos 50 años atrasados. Y ahora de repente se modernizó y toda la sociedad se va a tener que hacer cargo de esto. Mi miedo siempre es que una causa tan noble sea bastardeada por intereses o cosas por el estilo. Por eso es que insisto en la responsabilidad de los medios de comunicación frente a esta novedad. Te llego a lo vincular, a lo personal. Has escrito libros sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Has hecho con mucho éxito, además en Radio Mitre, ese personaje espectacular del Doctor Amor. Y te quiero preguntar sobre un mini experimento que hice el otro día en la radio. Le pregunté fuera de aire, naturalmente, a todas las mujeres, a las que estaban en la mesa de aire, a las que estaban en la producción, a las que colaboran con otro tipo de actividades en la radio. ¿Alguna de ustedes, alguna vez, se sintió incomodada por un compañero, por un jefe, por un superior, por algún hombre con el que compartían cierto ámbito? Y en la radio, por lo menos en la radio, todas, absolutamente todas, dijeron que en algún momento, no estoy hablando de acoso, estoy hablando de por lo menos incomodidad ante una actitud excesiva de un compañero, de un hombre que estaba cerca. Y las actrices cuando denuncian lo de Telma, dicen que Sagay justamente hizo una encuesta en la cual casi el 70% de las actrices habían dicho, en privado, no públicamente, en privado, que alguna vez habían sufrido algo así. Es muy extendido el fenómeno. Claro, no es un problema de los medios de comunicación, no es un problema del mundo del espectáculo. Esto ocurre en la sociedad, ocurre en los barrios, ocurre en los trabajos. No hay mujer que no haya sentido alguna vez alguna de estas cosas. Acá hay que ver las gradaciones, por supuesto. Una cosa es una molesta, otra cosa es una violación. También en eso hay que ir discriminando. También tiene que ver con que las relaciones ahora ocurren mucho a través de los chats, Facebook, de manera virtual. A tal punto está ocurriendo que mucha gente tiene relaciones amorosas a distancia sin llegar a tocarse jamás. Sienten el amor, el apasionamiento, el desgano y el desamor sin haberse tocado. Van con esos casos insólitos a psicoanalistas. Los psicoanalistas se tienen que ver con estas relaciones puramente digitales. De hecho, salieron notas donde contaban que los millennials, justamente, cada vez tienen menos sexo. Por justamente este tipo de vínculos más virtuales. Claro, porque no sabemos todavía cómo la revolución tecnológica va a impactar en chicos que pueden ver una porno o una película erótica a los 8 años desde su teléfono. Nosotros, yo tengo 78 años, para mí conseguir una película erótica era una aventura clandestina cuando tenía 17, 16, 17 años. Hoy el erotismo está a golpe de clic y eso lo que está mostrando es una baja libidinal, es una baja en el erotismo muy impactante. Pero las relaciones, como todas se están, o muchas de ellas se manejan a través de redes, a través de chats, quedan registros. Quedan registros. El sexting, eso de mandarse fotos íntimas y cosas por el estilo, quedan con las consecuencias que eso trae. Alguien despechado utiliza ese material o el registro de cosas graves. O sirven también como prueba para los delitos en caso de que ocurra. Exactamente, por suerte también. Te diría que todo lo que está ocurriendo es en verdad un síntoma enorme de un resquebrajamiento, como dice Laura Di Marco, compañera nuestra de Radio Mito, un resquebrajamiento de una sociedad patriarcal que ya venía cambiando hace mucho tiempo y que va a tener que cambiar mucho más. Creo que las mujeres tienen una complejidad emocional enorme y que están preparadas para todos estos cambios. Creo que los hombres no la tienen todavía. Muchos hombres sí se han modernizado, pero todavía el macho alfa pesa. Por ejemplo, en la política, ¿no? Todavía el macho alfa... Justamente, Diego, le quería preguntar a Jorge, porque vos decís, Jorge, que los medios todavía no están a la altura. ¿El gobierno está a la altura? ¿Vos ves que la agenda corre de atrás del gobierno o se puso al frente de esto? Yo creo que el gobierno insinuó en algún momento, sobre todo con el debate del aborto, subirse a esta agenda nueva. No sé qué pensará a puertas adentro, si le salió bien o mal, porque fue bastante ambiguo, me parece que tiene figuras muy importantes. Ha apostado por María Eugenia Vidal, es una de las figuras más importantes de la política, es mujer, Lirita Carrió. Pero todavía, aún este gobierno, que parece un gobierno más vinculado al siglo XXI que para atrás, después vemos las cosas que se vieron mal, pero parece más moderno que otros, aún así tiene todavía resabios de machismo, porque son los resabios de la sociedad en las que se cree. ¿Sabés lo que cuentan? Perdón, me agrego un datito simplemente, lo hemos discutido mucho en la radio también, y lo que cuentan casi todas las mujeres, de todos los espectros de espacios políticos, es a los cargos visibles, ahí está ya un poco más abierto el asunto, hay ejemplos notables, digamos, Cristina, Vidal, etc., y gobernadoras, vicepresidenta y demás, lo que dicen es que todavía los partidos hacia adentro no logran romper con esa estructura machista, y que a las mujeres les cuesta crecer dentro del partido. Una vez que ya se hacen visibles, por ahí es un poco más fácil, pero que dentro del partido, en lo oculto, todavía les cuesta muchísimo. Todavía la rosca es un asunto de hombres, y eso es algo que tiene realmente que cambiar. Estamos hablando con Jorge Fernández Díaz, es muy interesante, Jorge acaba de publicar un libro, en un rato lo vamos a mostrar también, hay muchos temas para hablar, está el caso de Voodoo, hay mucho, mucho para contar, y recién Nico y Luciana contaban también este tema del abuso en el Senado, o por lo menos la denuncia de abuso del Senado, y bueno, muestra este fenómeno que vos planteabas, Jorge, de que está muy extendido en la sociedad, y quiero insistir con un punto, porque se habla poco de esto, lo mencionaste recién, pero quiero profundizar, el rol de los hombres. ¿Qué hace un hombre? Porque también hay de todo, y también está discutido, me acuerdo que en una de las marchas de Ni Una Menos, había un sector, el más radicalizado, que no es tampoco el más masivo, pero sí es un sector que quizás escuchar mucho, no quería hombres en la marcha, no quería que hubiera hombres en las marchas de Ni Una Menos, y hay otro sector que dice, no, no, tiene que haber hombres también, porque finalmente los que tienen que entender que esto está cambiando son los hombres, las mujeres ya lo entendieron a la fuerza, y de la peor manera hace rato, y están ellas impulsando. El hombre, ¿cuál es el rol? Lo peor que puede suceder con esta causa es los extremismos, es caer en el ridículo y en las ideas maniqueas que existen en toda la revolución, en el sentido hay gente muy jacobina que dice, el hombre es el malo, la mujer es el bueno, todas esas son verdaderas tonterías. Creo que hay mujeres que han ejercido el poder de una manera masculina, te diría, Cristina Kirchner ejerció el poder de una manera masculina, con una crueldad, y reforzando esa idea masculina de líder, de macho alfa, del peronismo, que tanto daño le causó a la Argentina, me parece, porque es una figura femenina que en realidad actuaba como un hombre. De hecho, en todo su gobierno no hubo ningún avance en favor de los derechos de las mujeres. Así es. Ni siquiera menor. Y después están las mujeres que son las principales verdugas de las mujeres. Es decir, cuando muchas mujeres que yo he visto en el trabajo llegan a posiciones, y son principalmente con las mujeres, terriblemente injustas, las persiguen más que los hombres. Bueno, y muchas mujeres machistas, claro. Muchas mujeres machistas y muchas mujeres cuidando los lugares como si hubiera pocos lugares, entonces cada una que consiga un lugar es muy severa con dos. Por supuesto, hay de todo, hay mujeres que son líderes poco tóxicas y grandes líderes interesantes y realmente femeninas, que me parece que es tan importante, por ejemplo, en la literatura, la heroína, la heroína mujer, es la gran novedad del siglo XXI. El hombre como héroe... Bueno, eso ya te marca una cuestión cultural impactante. Que recién el siglo XXI haya recibido a las mujeres como heroínas de la literatura, significa justamente el atraso y la matriz que por la cual estamos viviendo. Mirá, la mujer se prepara mucho más que el hombre, en términos generales, no quiero ser injusto, ¿no? El 70% de los que compran libros son mujeres. El 70% de los que leen novelas son mujeres. La mujer tiene una... Está muy preparada, se cultiva verdaderamente y se prepara de una manera espectacular y por eso en todo el mundo está pasando por encima de muchos hombres. También los hombres se han tenido que cambiar. Frente al avance impresionante de la mujer que trastoca los sentidos de poder dentro de la pareja y dentro del mundo laboral, los hombres se han tenido que hacer más emocionales, se han tenido que trabajar la inteligencia emocional, que era algo natural, innato de la mujer. Bueno, hoy se lo piden a un gerente cuando entra en una empresa. Y este de inteligencia emocional, ¿cómo está? Y eso que era algo de la mujer, ese es el triunfo impresionante cultural de las mujeres. Es muy sano, es muy sano todo lo que está pasando. Muchos temas, no solamente este para conversar. La liberación de Amado Vudú, indignante, terrible. Liberaron a su socio también, José María Núñez Carmona. En un rato vamos a darte detalles, vamos a analizar eso con Fernández Díaz. Está Jorge Macri también con nosotros para hablar de Vudú, para hablar de la investigación judicial que ahora pesa sobre la familia Macri en la causa de los cuadernos. Es primo el presidente de la Nación, por supuesto, además de intendente. Vamos a estar conversando sobre ese tema. Lilita Carrió, ¿se retira de la política, Lilita? Se jubila y se retira Santiago Fioriti, te lo cuenta. ¿Cómo es la relación entre los Macri? Franco, ¿cómo se lleva con sus hijos? El presidente de la Nación, Mauricio, ¿qué piensa de su padre? Que dicho sea de paso, está muy enfermo y eso ha dicho en la justicia y por eso no ha podido asistir. Pero lo contábamos hace un rato, lo contaba Nico, lo contaba Luciana. Está el caso este de esta nueva denuncia. En este caso se trata de una denuncia en el Senado. Lo estamos viendo. Una empleada del Congreso denunció judicialmente a un senador de la Nación por Abuso Sexual. Información exclusiva que contaba recién Nico y Luciana en Noticentral hace un ratito. Hay más información, Santi. Vamos complementando, dale. Sí, esto lo va a investigar el fiscal delgado, Diego. No vamos a dar el nombre del senador, como bien decías vos, por razones legales. La justicia ha pedido que no se nombre a ninguno de los dos y, por supuesto, en estos temas tan delicados, hay que respetar lo que pide la justicia. Es parte de lo que planteaba Jorge de entender y respetar un poco más en estos temas tan delicados. Es un pedido de la justicia de que no se nombre a ninguno. Se trata de una empleada administrativa que dice que el senador la manoseó y que la hostigó por WhatsApp constantemente. O sea, hubo contacto físico según la denuncia. Sí, exactamente. Ahí tenés un textual, Diego. A ver, el senador estipuló que mis funciones fueran desempeñadas desde mi domicilio. Esto dice la denunciante. Nunca tuve con el senador un trato de amistad ni de confianza, sí de respeto por su función. Esto es parte de la denuncia que acaba de contar Nico y Luciana aquí en TN. Ilusamente pensé que trabajar junto a él era un lugar indicado para mí. Era el lugar indicado para mí. Para mí era un desafío profesional por mi formación académica. El senador nunca leyó ninguno de mis informes. Esto es otra cosa habitual, ¿no? Vincular el trabajo o las oportunidades o posibilidades laborales con algún intercambio íntimo o sexual. Al mes de empezar a trabajar con el senador en cuestión empecé a recibir mensajes de WhatsApp a mi teléfono celular que conservo actualmente. Prueba, que dice que ya tiene allí. De esos mensajes me decía dónde estás, dónde vivís, voy a estar por allá, me doy una vuelta, prepárate que voy a tu casa. Me enviaba videos alusivos al sexo. Quiero aclarar que yo no tenía vínculo alguno con él ni de confianza ni de amistad. Este tipo de mensajes me los enviaba constantemente y varias veces por semana. Y termina la denuncia de la siguiente manera. Dice, una vez que nos encontramos solos, directamente me tocó los pechos. Y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café. Me dijo que guardara su llamado, que en cualquier momento nos veíamos. Sí, es un caso que preocupa mucho ya entre los senadores. Se ha comentado bastante hoy y creo que va a seguir escalando. Nos cuentan que cerca del senador hay mucha preocupación y están evaluando si va a hablar o no en las próximas horas. Muy bien, la última es que teníamos que la quiero repasar. A ver si podemos volver a la última porque tiene que ver con la actitud posterior a ese encuentro tan complicado, ¿no? Que ella contaba, comenta que luego del encuentro la siguió llamando. Esta persona, este senador, la siguió llamando a ella y que ella nunca lo atendió. Y que, bueno, siente asco y, por supuesto, indignación y está haciendo esta denuncia judicial. Lo contamos porque es la información del día. Van apareciendo casos, recordemos que aumentaron un 240% las denuncias de abuso en el número 144. Esta es la placa. Mirá, los días siguientes al episodio me llamó insistentemente a mi teléfono celular para que nos veamos. Yo nunca atendí, sentí asco y mucho miedo por lo que había sucedido. Jorge, complicado, ¿no? Claro, ese es un típico caso de un hombre que no acepta un no, que está acostumbrado por su posición de poder a, cuando te dicen que no, avanzar y conseguir cualquier cosa. Hay muchos depredadores de estas características. Algunos con rasgos, la mayoría con rasgos terriblemente psicopáticos. Lo que a mí me llama mucho la atención es el desparpajo con que utilizan los teléfonos, ¿no? Todos nosotros creemos que tenemos los teléfonos pinchados, intervenidos, que las cosas que decimos, los periodistas estamos acostumbrados a eso, de toda la vida. ¿No hay ahí un puntito de impunidad? Hay impunidad. Hay impunidad, ¿no? Hay impunidad. A mí no me va a pasar nunca. O sea, no creo que este caso sea único. Yo creo que es alguien acostumbrado porque toma muy pocas precauciones como para estar intentándolo por primera vez. Yo creo que lo intentó y con éxito otras veces. ¿Ves que hay víctimas? Pero yo te insisto en que me parece que van a salir varias denuncias. Yo creo que hay una catarata de este tipo de denuncias porque estamos en un clima sensible y porque las mujeres tienen menos miedo. Pero no se trata solamente de acoso sexual, sino hay un acoso laboral, un bullying laboral, un sometimiento laboral que se aplica con mujeres y con hombres, pero que con mujeres ha sido muy cruel. Y ahora vamos a ver cómo muchas de ellas pierden el miedo y salen. Con lo cual van a saltar novedades por todos lados, como ocurrió en otros sitios. Muy bien, seguiremos con este tema cuando haya novedades, por supuesto, pero queremos hablar de política también. En un rato hablaremos de Amado Vudú, libre, gravísimo, de punto de vista político, institucional, social, cultural. Es de una gravedad absoluta. En un rato voy a tratar de ensayar mínimamente una posición sobre esto que ha ocurrido. Pero contanos, Santi, lo de Lilita. Lilita Carrió, actor fundamental del gobierno, contrapeso del presidente Mauricio Macri. Decide, quédate, quédate, decide si se va o no se va de la política y ya empezó a tramitar su jubilación. A ver, contame eso. Por lo pronto, la información que tengo es que le pidió a Fernanda Reyes, que es una dirigente de la coalición cívica, de su círculo más cercano, que junte todos los papeles que agarró, tiene 42 años de aportes, fue profesora universitaria, es diputada, tiene aportes como abogada también, en su momento fue abogada, tiene 42 años de aportes y dijo, me quiero jubilar, cumple en los próximos días, el 26 de diciembre, 62 años, o sea que ya se puede jubilar. Me dicen a mí que está muy enojada, por distintas circunstancias, de hecho, tenemos alguna frase que le dijo a su círculo. La muestra, me acuerdo si se puede ver bien, a ver, ahí está. En los últimos días, está enojada con el gobierno en general. Es fuerte esta, a ver. Sí, es muy fuerte. Dice que ya no tiene cabida para luchar contra la corrupción y los derechos humanos de la mano de Mauricio Macri. Esto es lo que piensa hoy por hoy Elisa Carrió, sin embargo, no va a romper con Cambiemos. Dice, soy cofundadora de este espacio, no voy a romper, tengo mucha gente que me acompaña y quiero lo mejor para Macri, quiere que sea reelegido, Mauricio Macri, este es un dato, pero no descarta, no descarta, atención con este dato, dejar la banca diputada antes de 2021, que es el día, el año que vence su mandato. O sea, irse de su banca antes de que termine su... Sí, por lo pronto va a tramitar su jubilación, después va a ver si sigue o no en su banca. Guau, Lilita Carrió, Jorge. La jubilación en los próximos seis meses o un año va a salir y después verá si se va o no. Lo está evaluando, está enojada, dice que no se va a Cambiemos, pero al mismo tiempo va a crear una ONG internacional para luchar contra la corrupción por afuera del sistema político tradicional, donde según ella no se puede luchar. Bueno, me parece a mí que es la típica gestualidad de Lilita, yo creo que no se va a jubilar nunca, nunca se va a jubilar Lilita de la política, nunca. Se puede llegar a ir, pero es una personalidad que no puede vivir, es 100% política. política, me parece que son esos momentos difíciles donde todos están marcando terreno con vistas a lo que va a ocurrir, a la nueva agenda del año próximo. Me parece que hace bien, Lilita, en decir, puedo estar enojada con el presidente pero no romper la coalición, romper la coalición significaría algo muy grave, sobre todo porque lo que vamos viendo, Diego, es que el año próximo va a ser Macri contra Cristina Kirchner. Una vez más, Macri contra Cristina. Vamos a hablar en un rato con Jorge Macri sobre esto, sobre las elecciones del año que viene. Puede haber un intento del peronismo de meter una cuña, no parece que sea tan fácil, puede aparecer un Bolsonaro o un fenómeno así instantáneo de estos modernos, tampoco lo registra el radar por ahora, uno no podría decir que no va a ocurrir, pero hasta ahora es Cristina Macri. ¿Con la gravedad qué significa esto? Porque esto significa simplemente que los argentinos van a elegir, no por un gestor, los argentinos van a elegir en qué sistema quieren vivir el año próximo. Dos países diferentes. Dos países distintos, completamente distintos. ¿Y por qué, Jorge, pero perdón, por qué? ¿Quién maneja mejor el déficit fiscal? ¿Por qué después de cuatro años otra vez la Argentina se va a parar frente a las urnas y va a tener dos opciones? Macri de un lado y Cristina del otro. ¿Qué es eso? ¿Por qué no somos capaces de evolucionar, de por lo menos no resolver debates, pero avanzar en ellos? Bueno, yo creo que por varias razones. La primera es que el peronismo no logró cambiar de piel, que es una especialidad del peronismo, cambiar de piel y alumbrar un líder consistente que pueda conducir hacia una nueva forma del peronismo. Esa nueva forma sería bastante positiva para el sistema democrático porque ese peronismo quiere jugar dentro del sistema democrático. En cambio, Cristina quiere jugar fuera, es una líder antisistema. Y eso quedó en pie. Ese peronismo al fracasar instala la idea que es falsa de que el gobierno levanta a Cristina Kirchner cuando realmente lo que lo levantan es la realidad. La economía no funciona. Los errores del gobierno. Los errores del gobierno son los que agrandan a Cristina y algunos que dicen, yo vivía mejor hace 4 o 5 años. Esta es la realidad. Y muchos tienen razón. Y muchos tienen razón porque lo que ha sucedido, que es catastrófico, lo premeditó, lo armó Cristina Kirchner, pero le estalló a esta gestión, más allá de errores. Esta gestión no lo supo manejar después, ¿no? No lo supo manejar o no pudo manejarlo. Yo creo que, si me permitís explicarlo de manera muy contundente. Aquí, cuando la soja valía 6,50, que era un precio absolutamente extraordinario e insólito, el kirchnerismo, en lugar de tomar recaudos claros y un fondo anticíclico, como hicieron otros países, dijo, bueno, voy a contratar gente. Contrató más de un millón de personas, planta permanente, nación, provincia y municipios. Dio a jubilados que nunca habían aportado de manera, hizo, creó todo un sistema para siempre, como si para siempre la soja estuviera a 6,50. ¿No? O sea, fíjate la irresponsabilidad, ¿no? Yo recibo algo, sé que luego va a cambiar, pero yo armo algo que después es insostenible. Y esto que da con la soja, pasó con todo. Con la energía, con las reservas, con las solas y todo. Claro, porque después, cuando la soja cayó, Cristina dijo, ¿y ahora cómo banco esto? Fue cuando ella dijo, voy a hacer la sintonía fina. No se atrevió, y entonces todo lo que hizo fue acabar con todos los stocks, comerse las reservas y entregar un país inviable. Este, esta es la bomba verdadera. Ese país inviable lo recibe Macri, en lugar de ser un shock de entrada, que quizás se lo hubiera llevado puesto o no, o tal vez lo hubiera salvado, o sea, un ajuste gigantesco, se empieza a endeudar para que se sienta menos el golpe. Hasta que el financiamiento se terminó y el mercado produce una mega devaluación que los coloca en esta situación. Esto que estamos viviendo es a donde nos caímos al lugar, no un lugar inmerecido, al lugar, yo sé que es impopular lo que voy a decir, al lugar que merecíamos como país, por haber creado una cosa absolutamente insustentable. Con la soja, la soja es la única turbina de verdad de la Argentina. Esto también desnuda que no hubo una política industrial consistente, porque si tuviéramos una política espectacular industrial, tendríamos otra turbina, y no la tenemos. Seguimos teniendo la soja. ¿Y el final es abierto para vos electoralmente hablando? Y el final ahora es muy abierto, porque, claro, mucha gente no tiene por qué hacer este análisis. Son análisis demasiado sofisticados. Dicen, mira, yo estaba mejor hace cuatro años, listo, que vuelva la que teníamos hace cuatro años. De todas maneras, tiene mucha resistencia, Cristina, porque lo que plantea es un país, un país. Yo escucho mucho a mucha gente que está muy enojada con Macri, pero que no quiere vivir en ese país de Cristina, ese país que fue vivado en ferro, fue vivado en ferro, mientras se vivaba al chavismo, se vivaba a la revolución cubana, como contraposición al G20, que era, bueno, por lo menos un país, ahí parecía que éramos un país normal. No lo somos un país normal, ¿no? Estamos viviendo una era que se llama el pospopulismo. Pospopulismo, de las más difíciles de todas. Nos miran algunos intelectuales del mundo como un raravis. Nadie salió de un populismo institucional. Antes, recordemos, los populismos eran cruelmente sacados de escena por los golpes militares, pero hoy existen. Este gobierno se enfrentó, el Senado es peronista, la Cámara de Diputados es peronista, la Cámara, la magistratura es peronista, los sindicatos todos son peronistas, los gobernadores, municipios, es decir, la estructura argentina es peronista porque la hegemonía que hay acá, no es una hegemonía neoliberal, la hegemonía que hay en la Argentina es una hegemonía peronista. Nosotros somos lo que el peronismo construyó y nunca se ve mejor, o en ningún lugar se ve mejor, que en la provincia de Buenos Aires, donde 27 años de hegemonía peronista devastaron la provincia. Nos la entregaron a la miseria, a la mafia y todo. Entonces, digo, este es un asunto, el peronismo ha logrado instalarse culturalmente en la mente de los argentinos. Gente que no es peronista piensa como peronista. Yo me saco el sombrero, porque son geniales inventores de mitos políticos. Entonces vos escuchás a Tinelli y Tinelli dice, bueno, yo soy de raíz peronista, estoy con los pobres y contra los financieros. ¿Quién te dijo con los pobres? Si los pobres, si el peronismo ha sido una fábrica de pobres, entregó 30% de pobreza en la Argentina, después de esta devastación, hoy subimos 3 puntos. Hoy es la pobreza, según la UCA, hay que decirlo también, noticia del día, de la más alta en los últimos 10 años. Gravísimo para el gobierno. 33,6%, hay 2 millones de pobres más que hace un año. ¿Cuántos millones? 2 millones más de pobres que hace un año. Bueno, por supuesto, si después de 5 meses de corrida cambiaria y una mega devaluación monumental, no estamos así, estamos ciegos, por supuesto, estamos en el peor momento. La pregunta es, ¿cómo es esta película completa? Hay este dato, pero hubo muchísimo al gobierno. El gobierno estaba devastado con este dato. Vos sos el que tiene la información más cercana. Sí, sí, hay 13.600.000 personas pobres en Argentina. Es muy impresionante el dato. Hay más pobres, porque se mide nada más algunos, hay muchos más pobres. Y siempre hubo más pobres, desde hace muchos años. El asunto es que con viento de cola, con soja, con esta soja, entregaron 30% de pobreza. Una animalada. Y encima la barrían bajo la alfombra con el INDEC. Y lo que estamos viviendo es esa irresponsabilidad profunda. Bueno, recordemos que por cadena nacional, 6 meses antes de que se fuera Cristina, se hablaba de 6% de pobres. Sí, menos pobres que en Alemania, esa frase nefasta que quedó para la historia. No te quiero despedir, Jorge, sin hablar de corrupción, que es otro gran tema, otro gran flagelo de la Argentina. Voy a ir agarrando el libro de Jorge, así después lo mostramos también. Amado Vudú Libre, hay de todo para hablar de eso. Simplemente digo una cosa. Argentina es inviable por muchos motivos, por lo menos por ahora. Pero uno de los más graves a nivel judicial es que Argentina es un país en el cual no sabemos cuándo una condena es firme. No hay ningún juez que pueda decirte taxativamente, mirá, vivimos en un país, en un estado en el cual la condena firme es en este momento. Hablás con un juez de primera instancia, te dice una cosa. Hablás con un juez de un tribunal oral, te dice otra. Hablás con un juez de ejecución penal, te dice otra totalmente distinta. Y finalmente, los poderosos, porque esa es la otra cuestión con Vudú, terminan siempre llegando a la Corte. Entonces, que todas las causas de los poderosos terminen, sí y solo sí, en la Corte Suprema, necesariamente en la Corte Suprema, es la cristalización más absoluta de que en la Argentina tiene más justicia el que más guita o más poder tiene. Es así, es la cristalización absoluta. La libertad de Vudú indica eso. Estoy totalmente de acuerdo con vos. La justicia es opinable, acá en la Argentina, una cosa insólita. Hay una asociación de justicia por la liberación, por la liberación de los corruptos y por la liberación de los asesinos, que esa es otra de las áreas gravísimas. Yo creo que el déficit de la justicia en la Argentina es catastrófico. Creo que los jueces no se dan cuenta el nivel de desprestigio popular general, generalizado en todas las clases sociales que tienen. Es gravísimo lo que pasa con la justicia. Me parece que a la vez la justicia dio algunos buenos resultados cuando toma un lavallato, toma los cuadernos y va a fondo. Y por primera vez, 110 de los hombres más poderosos, de las corporaciones más poderosas de la Argentina, tienen que pasar por Comodoro Pi. Entre ellos los Macri, la familia Macri. Entre ellos los Macri. Me parece perfecto que los citen a declarar y que tengan que dar explicaciones. Eso me parece de lo más positivo que ocurrió este año. El asunto es que con esta justicia, ¿a dónde va a parar este asunto? Tal vez a la nada. Tal vez a la nada. ¿Cómo estar seguro de que se va a hacer justicia con la principal casa, con el gran Watergate que descubrió Diego Cabot este año? No lo sabemos. Jorge, excelente tenerte como siempre. Gracias por venir. Un placer total. Antes de irte, recomiendo este libro. El hombre que se inventó a sí mismo, el libro de Jorge Fernández Díaz. Es una biografía de Bernardo Neustadt, pero es una novela. Se lee como novela. Y es además la vida de Bernardo Neustadt una excusa para recorrer la vida política, periodística de la Argentina. Así que realmente un libro excelente que está publicando Jorge. Republicando, Jorge, ahora por Planeta. Gracias. Muchas gracias a vos. Por haber venido. Vení, Santiago. Hablando de la familia Macri, en instante llega Jorge Macri, primo del presidente de la nación. Franco Macri, Gianfranco Macri, padres y hermanos respectivamente de Mauricio Macri están en la justicia, fueron citados. Gianfranco presentó un escrito, declaró hoy. Así es, Diego Gianfranco es uno de los cinco hermanos que tiene el presidente de la nación. Sorprendió, presentó 11 carillas desligando su rol en esta citación que hizo el juez Bonadio y cuando se fue, tiene una frase rara, ¿no? Fue víctima del periodismo explícito de Mercedes Linsy que hace su laburo espectacularmente bien. Tenemos la frase ahí, a ver si la compartimos. Ahí está, fijate lo que es esta frase. Nunca pagué un soborno, esa es lógica, uno espera eso. Que digan eso. Pero después le preguntaron, ¿y su papá Franco? ¿Pagó un soborno alguna vez? Le preguntan a Linsy. Preguntale a él. Dos veces pregunta Mercedes Linsy, tu papá pagó un soborno y dos veces Gianfranco Macri dice, preguntale a él. Exactamente. ¿Cómo es la relación en esa familia? Mirá, Mauricio tuvo una relación muy difícil con Franco, muy difícil desde chico. Hoy me cuentan que está bien la relación Macri-Mauricio, se ocupó de reconstruirla, el padre está muy grande, está muy enfermo. Me dicen que está en paz después de haber tenido años difíciles. Muy difícil, lo lo ha dicho el propio presidente varias veces. Lo ha contado. Mirá, te voy a contar una anécdota que no llegamos a hablarla en producción, pero es ilustrativa, que me la contó el propio Macri hace muchos años, o sea que la tengo de primera mano y que grafica un poco cómo es el vínculo entre Mauricio Macri y Franco Macri, cómo fue, ¿no? Resulta que ellos jugaban al ajedrez muy seguido, siempre ganaba Franco, siempre. Y lo perdió mucho a Mauricio, a tal punto que Mauricio Macri empieza a tomar clases para tratar de ganar del padre. Efectivamente un día le gana al ajedrez, ¿sabes qué hace Franco? ¿Qué hace? Guarda las piezas, guarda el tablero y nunca más jugará al ajedrez. Increíble, ¿eh? Eso te demuestra un poco la competencia que había entre ellos, Macri cree haber saldado eso siendo presidente y Franco en algún momento le dice, estoy orgulloso de vos y cree Macri, Mauricio, que logran saldar esa relación tirante que tuvieron muchos años con ese reencuentro que tuvieron con Macri ya presidente. Macri ya presidente. Jorge Macri está aquí en el estudio con nosotros, primo el presidente de la Nación, intendente además de Vicente López. Jorge, gracias por venir. Un placer. ¿Cómo afecta esto en la familia Macri, Franco, Gianfranco en la justicia? Gianfranco hoy tuvo que declarar, Franco Macri no se sabe si vará por cuestiones de salud. Primero yo festejo vivir en un país donde se pueda citar a familiares del presidente y nadie presione, nadie intervenga. La verdad que a mí me da orgullo eso, porque no es fácil como familiar saber que tu padre y tu hermano pueden estar o están citados a indagatoria y que pueden o no, digamos, quedar imputados en una causa. Es algo que te puede pasar cuando vas a la justicia. Al mismo tiempo me sorprende, en un punto, la citación, porque la verdad que en el 2001 la tenencia accionaria es muy baja, no tenían ni un director en el directorio de Autopista del Sol. Eso declaró Gianfranco. Sí, y es un dato real, tenían el 7% de las acciones. Pero bueno, esos son los argumentos que justamente eran parte de la defensa, no había control político sobre la empresa y la verdad que Ausol no tenía nada que ver con el corredor de la Autopista del Oeste. Ahora, si el juez tomó la decisión de citar a todos los operadores de autopistas para entender cómo funcionaba el sistema, lo lógico sería que también cite a los controladores mayoritarios de todas esas concesiones, no a los minoritarios. Pero bueno, es parte del derecho que tiene la justicia y supongo que esto será lo que justamente hoy aclaró Gianfranco. Respecto de Franco, yo he estado con él hace no tanto tiempo y es difícil sostener una charla con mi tío. ¿Por qué es difícil sostener una charla? Porque se va, porque no está bien, porque está con algunos rasgos de senilidad, digamos. Viste cuando estás hablando con alguien y de golpe se te fue y cuando vuelve es como arrancar de nuevo, cosa que también es tremendamente dolorosa y ojalá no fuera esa la razón para no ir a declarar a la justicia, porque verlo así duele. Quiero hablar de varios temas. Las elecciones el año que viene, el importantísimo rol en la provincia de Buenos Aires. En algún momento vos fuiste jefe de campaña, María Eugenia Vidal, en el 2015, si no me equivoco. Así que hay muchas cosas para conversar. Pero te quiero preguntar después de la pausa por la frase que veíamos recién de Gianfranco. Mercedes Ninsi le pregunta, ¿su padre pagó soborno? Y Gianfranco en lugar de decir, no, de ninguna manera, bajo ningún aspecto, le dice, pregúntenle a él. Después te quiero preguntar, ¿qué te pasó con esa respuesta de tu otro primo, Gianfranco? Después de la pausa, quedate. Se estima que la demanda de litio crecerá un 300% en los próximos 5 años y Argentina cuenta con el 17% de las reservas de la región. El futuro es ahora. Adrián Mercado, Comercio Exterior, generando cadenas de valor para el sector minero. En la Universidad de Palermo, buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, en el Caballo de Madera, puede entrar a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os Deneo, seguí tu plan. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Auspicia este programa Grupo Newsan. Sí al 99% de cloacas, a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Auspicia este programa Bodegas de Argentina, la Cámara del Vino de la República Argentina. Despegar.com, la agencia de viajes online líder en América Latina. Muy bien, seguimos acá en Ya Somos Grandes. La frase que está acá atrás mío, fíjate, mirala. Nunca pagué un soborno. Esto le decía Gianfranco Macri, hermano de Mauricio Macri, primo de Jorge Macri, invitado de hoy a Mercedes Ninsi. Después Ninsi le pregunta, ¿y su padre, Franco, pagó algún soborno alguna vez? La respuesta es tremenda, preguntale a él. ¿Qué te pasó con esa respuesta? ¿La esperabas? Me parece que en sede judicial vos respondés por vos, no es una entrevista. No es que hay mala relación y se lavo las manos. La relación con Franco no es fácil, nunca lo fue. Hay que entenderlo, ¿no? A los 15 años hizo cargo de sus hermanos, se subió a un barco, vino a la Argentina, solito. La mamá los había abandonado en Italia. El papá había armado otra familia acá. Son sobrevivientes, de los que hay muchos, pero Franco es un personaje muy especial. Yo lo describo como un árbol muy frondoso. Abajo de un árbol muy frondoso es difícil que algo florezca, ¿viste? Algunos psicológicamente se pelean con el árbol, otros se alejan. Mauricio se alejó, construyó su propio lugar, por eso creo que sanó su relación. Para Gianfranco la relación con Franco ha sido difícil, pero no creo que esta respuesta tenga que ver con el no cariño. Además, Gianfranco es un buenazo, es un oso cariñoso, digamos. Pero tiene que ver, me parece, más que con el ámbito. Con el contexto, qué sé yo. Cada uno responde en una causa por lo que le toca. Quiero hablar de la provincia de Buenos Aires, intendente de Vicente López y ha sido en 2015 jefe de campaña María Eugenia Vidal. ¿Hay riesgo de conflicto en diciembre? Porque es uno de los principales miedos de la clase política y de la sociedad en general, ¿no? Digamos que después del 2001 a todos nos quedó una preocupación. Hoy en día hay una serie de mecanismos institucionales para llegarle a los que necesitan asistencia, asistencia que yo creo que hace prever que no vaya a haber conflicto. Además veo mucha responsabilidad en la mayoría de los intendentes, de todos los colores políticos, tratando de llegar rápido, de asistir, de estar cerca. Nadie quiere un conflicto en su distrito, nadie. No es negocio para nadie. No quiere decir que no vaya a haber reclamos o algún problema, habrá que asistirlo, atenderlo, y está bueno prepararse por si eso ocurre porque siempre las fiestas son un momento de una carga emotiva adicional. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿El bono de fin de año, por ejemplo, ese tipo de cosas? Sí, bueno, desde el desarrollo social de nación y de provincia hay muchísimos instrumentos para los sectores más vulnerables. En mi caso, yo en Vicente López estoy desarrollando sistemas para clase media. Una clase media que está pasando por un momento difícil pero que no está acostumbrada a pedir. Y te digo algunos, acabamos de anunciar hace dos semanas becas a chicos que están en escuelas parroquiales, becas para pagar la cuota de las parroquiales y de las escuelas subvencionadas, que son escuelas que tienen cuotas de entre mil y cuatro mil pesos por mes. A uno de cada cuatro chicos le vamos a dar una beca que dura todo el año y arranca ahora para garantizar la rematriculación. También le estamos garantizando todos los útiles y mochila a los 13.700 chicos de escuelas públicas. Y hace dos días anunciamos un sistema de asistencia con bonos a más de 6.000 jubilados que son clase media, es la típica clase media argentina. Gente que laburó y que hoy no llega y que por ahí el hijo no lo puede ayudar. Y a eso sumar cobertura del 100% de los medicamentos que no tienen cobertura, artrosis, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo. ¿Por qué se llega a esto, Intendente? Porque este no era el plan de Macri ni de Vidal, digamos. Sí, económicamente hubo un fracaso del plan económico. Bueno, Jorge, el antecesor, lo describió mejor que yo. La verdad es que nos dejaron una bomba de tiempo. Probablemente fuimos más optimistas de lo que deberíamos haber sido en algún momento. Pero hubo mala praxis, además de exceso de optimismo, hubo errores graves. Sin duda, y Mauricio los reconoció. Con el consumo, con la industria. Sin duda, y Mauricio los reconoció. También nos dijeron que fuimos muy optimistas. También entendamos que es muy difícil convocar inversiones a un país y uno arranca diciendo, estallamos, y está todo mal, y este país es inviable. Ese equilibrio entre transmitir la preocupación, pero también que se entienda que tenemos un camino posible, me parece que es un camino difícil y complejo. Y la verdad que este año que termina, fue medio una tormenta perfecta. La sequía, la desaparición del financiamiento externo, la lucha comercial china-Estados Unidos, no son actores ajenos a nuestros problemas. Ahora, sin ninguna duda, describir no alcanza. Y yo por eso, tiendo la mano a la clase media, me parece que tenemos que hacerlo. Pero no por una especulación electoral. Porque la están pasando mal. Sí, muy mal. Y a mí no me gusta que los vecinos de Vicente López la pasen mal. Entonces creo que hay que posponer alguna obra y asistir. No para siempre. Yo, esto lo hablé con el presidente, le dije, voy a construir un puente en Vicente López. Y me dice, vos no necesitas puente en Vicente López. A los humos era un paso bajo nivel. No, es un puente. No tiene cemento, no tiene hierro, pero permite sacar a la gente de la Argentina en la que estamos, a la que queremos ser. Y no todos llegan solos. Y un puente no es para instalarse a vivir. Nosotros tenemos que ayudar, tenemos que asistir. Es parte del rol del Estado. No es populismo, no es para siempre. Esta clase media quiere laburar, no quiere que yo la ayude. Ahora, tampoco quiere tener que cambiar a su hijo de colegio porque no llega con la cuota. Y eso no nos sirve. Porque además eso es un chico que igual llega a una escuela pública, una escuela pública tal vez muy demandada, y tal vez una escuela parroquial que tenga que dar de baja a trabajadores. Entonces yo también estoy defendiendo estudiantes, estoy defendiendo familias y laburo. Me parece que sería bueno que muchos intendentes copien este tipo de medidas. Y te digo por qué. Estamos con poquito de tiempo, pero cierre el video. Sí, pero muy rápido. El Gobierno Nacional ha sido muy generoso en la administración de los recursos. Ha federalizado mucho los recursos. El kirchnerismo tenía todo concentrado. Llegamos y había 21 provincias en rojo, la mayoría de los municipios en rojo, y hoy hay 21 provincias en superávit y muchos municipios con recursos. Entonces, si vos tenés plazo fijo y sos la matanza, no podés mirarla afuera. Y no es solamente el bono de 18 mil pesos a los trabajadores. La matanza tiene necesidades y tiene 8 mil pesos en plazo fijo. Esa es una definición de valores y principios. Gracias, Jorge Macri, por haber venido. No se vayan. Después de la pausa hay más información sobre la denuncia por abuso contra este senador. Información que tiene que ver con los nombres de los protagonistas. Ya venimos. Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. Arba. Buenos Aires, provincia. Volkswagen Grupa Argentina Vienen a visitarnos. Entre todos, hagámoslo sentir como en su casa. Singenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Mendoza. Mendoza. El viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. Mirá los debates en vivo, enterate de cómo votaron los diputados y sumate a las actividades de la Cámara. Entra en diputados.gob.ar Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Nos estamos despidiendo. Es pasadísimo, como siempre, pero la información de último momento tiene que ver con el nombre de este senador denunciado por abuso. Primicia de toda noticia. Vamos. Así es. Juan Carlos Marino, 55 años, pampeano, senador de la Unión Cívica Radical. Dos hijos casado. Quiere ser gobernador de La Pampa. Creo que con esta denuncia se le va a complicar y mucho. Muchas gracias, Santi. Buenas noches. Gracias por haber estado acá también. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Fuego y Sabor, por la comida para el equipo. Y gracias, gracias, de verdad, a todos ustedes por estar siempre del otro lado. Nos vamos. Nos vemos la semana que viene en Ya Somos Grandes. Chau. 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 Chau.